Los visitantes al área de las cascadas del Cerro de la Silla se vieron sorprendidos por el cobro de 35 pesos por subir a la zona natural en la colonia Rincón de la Sierra, luego de que una persona se declaró como dueño del predio de acceso a los paseantes. Los vecinos del lugar señalaron que un particular llegó reclamando que ese acceso es de su propiedad e instaló mallas para impedir el paso. ¡Gracias!